Cada semana, cuando estamos en la reunión sacramental, tomamos la Santa Cena. Pero, ¿sabes por qué tomamos la Santa Cena? Es porque Jesucristo nos ha mandado que lo hagamos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les enseñó acerca de la Santa Cena y les dijo que lo hicieran con frecuencia. Bendijo el pan y se lo dio a comer a sus discípulos. Él les enseñó que el pan es un símbolo de su cuerpo. Luego, bendijo el vino y se lo dio a beber. Les enseñó que el vino es un símbolo de su sangre. ¿Sabes qué es un símbolo? Un símbolo es algo simple que nos hace pensar en algo importante. Cuando vemos un semáforo, hay tres símbolos que vemos. Una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. Estas luces son muy simples, pero todas nos hacen pensar en otra cosa muy importante. Una luz roja nos hace pensar alto. Cuando la luz roja está encendida, es muy importante que nos detengamos. Un semáforo en amarillo nos hace pensar, reduce la velocidad. Cuando la luz amarilla está encendida, es muy importante que disminuyamos la velocidad. Un semáforo en verde nos hace pensar, vamos. Cuando la luz verde está encendida, es muy importante que nos vayamos. Cuando participamos de la Santa Cena, el pan y el agua son cosas muy sencillas. Pero nos hacen pensar en otra cosa muy importante. Nos hacen pensar en Jesucristo, su expiación y su sacrificio por nosotros. Sin Jesús, tendríamos que pagar por nuestros propios pecados. Y el costo de nuestros propios pecados sería demasiado alto para que lo paguemos. Y sin Jesús, nunca resucitaríamos y perderíamos nuestros cuerpos para siempre. Cuando participamos de la Santa Cena, es muy importante recordar cuánto necesitamos a Jesucristo. Si no fuera por Jesús, estaríamos atados por el pecado y la muerte. Por eso, Jesucristo es nuestro Salvador. Realmente lo necesitamos. Jesús nos enseñó a participar de la Santa Cena para ayudarnos a recordarlo siempre. ¿Recordarás a Jesús cuando participes de la Santa Cena? Jesús tomó pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!